¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estamos con el amigo, ¿cómo se llama este amigo? Soy Raúl Ramos. Él es el gerente de la sucursal de Delicias, ¿dónde está exactamente la sucursal? Está en Calzada del Charro, número 909, en la colonia Carmen Serrano. Usted es el gerente de esta marca de tractores, ¿no? Así es, esta marca de tractores, por ahí el distribuidor nacional está en los Palacios de Durango, aparte hay otras sucursales en el país y a nosotros nos toca atender la sucursal de Delicias, Chihuahua. Ok, pues me interesaría saber más de la marca, saber que es una marca muy equipada y pues también a la gente que ve los videos. Nuevamente, ¿de dónde viene esta marca? El origen de esta marca es alemana. Ahorita el tractor pues tiene varias fábricas donde se construye, ya varias plantas, obviamente en Alemania, en Italia, en España, en Turquía, por mencionar algunas. Y esta marca pues es la marca inventora y creadora del tractor con motor diésel. O sea, existía el tractor, pero fue la que le puso el motor diésel al tractor. El motor de EUS tiene una gran trayectoria en bombeos, en barcos, en buques, en maquinaria forestal, ¿verdad? Entonces, es de una gran tecnología, ¿verdad? Como tal, pues hay tractores que van desde los 60 caballos hasta, vamos a decir, los que sobrepasan los 300 caballos. Aquí a México nos llevan tractores de 60 hasta 220 caballos. Esto, ¿por qué? Porque tienen... En Europa... Los motores van a un nivel de emisión de contaminantes... ...de contaminantes que van calificados como tier... Entonces, aquí en América Latina, vamos en el tier 3, mientras que en Europa van en el tier 5. Entonces, no nos llegan todos los modelos de... ...que podemos encontrar... ...que podemos encontrar... ...que podemos encontrar... ...como este que es 40-75, 40-90 y el... ...el Agrulux 95. O sea, estamos hablando... ...de 95 caballos de 75 y de 90. ¿Qué tienen nuestros tractores de diferente? ...que todos absolutamente traen Creeper... ...esto es velocidades... ...super lentas de transmisión. En el caso de estos, traen 3 cajas de válvulas... ...de alta radial europea... ...memorizador de revoluciones... ...única marca con freno en las 4 ruedas... ...y única marca con traba en el diferencial delantero... ...o sea, vuelve positivo el diferencial delantero... ...algo muy interesante de esta marca... ...yo había escuchado que ya no traen bomba e inyección... ...que el sistema traería... ...exactamente... ...ya no traen un... ...una bomba e inyección... ...vamos a decir que traen un distribuidor... ...hacia inyectores individuales... ...es como... ...los trailers modernos... ...lo pudiéramos llamar... ...un full inyección... ...vamos a decirlo así... ...no es tanto... ...como electrónico... ...pero algo tiene que ver... ...y precisamente por eso nos da... ...una economía... ...en caballajes homólogos... ...más o menos de los mismos caballajes... ...nos da una economía de combustible... ...entre 20 y 25 por ciento... ...más que la competencia... ...más que la competencia... ...así es... ...que tan buenos... ...por ejemplo... ...este tractor de 75 caballos... ...cuántos caballos tiene a la toma de fuerza... ...aquí traemos tres cilindros... ...es importante mencionar eso... ...porque... ...Deutsfar... ...es la marca que menos caída tiene... ...de caballos del motor... ...a caballos a la toma de fuerza... ...esto por qué... ...porque traemos motor Deutsfar... ...traemos transmisión Deutsfar... ...traemos diferencial Deutsfar... ...entonces... ...la caída... ...de caballaje... ...es aproximadamente... ...un 10 por ciento... ...mientras que en otras marcas... ...es del 16... ...hasta el 20 por ciento... ...15 por ciento... ...podríamos abrirle... ...comprar unas cosas... ...sí... ...claro... ...pues se ve bastante equipado... ...¿qué encontramos aquí adentro? ... ...no puedo decir... ...en una rastra... ...pero... ...este tractor... ...sino dos problemas... ...no puede... ...22... ...4 discos... ...digamos que es una rastra... ...kelly... ...pesada... ...en un terreno... ...de aluvión... ...que es un terreno... ...mecánico... ...y... ...como lo mencionaba... ...trae cinco pasos... ...de creeper... ...esta la tablera inicial... ...traería 30 por 30... ...sí... ...en algunos casos... ...eh... ...trae 30 por 15... ...dependiendo... ...de los modelos... ...del tractor... ...este tractor... ...se ve que... ...se ha hecho comercializado... ...los 90 caballos... ...aquí en México... ...es un tractor... ...que se utiliza bastante... ...eh... ...muy poderoso... ...puede... ...con... ...con... ...herramienta más grande... ...de lo que me cataloga... ...en su... ...en su capacidad... ...este... ...y es un tractor... ...que se vende mucho... ...vamos a decir... ...de... ...las partes... ...de Durango... ...las partes... ...de La Laguna... ...y... ...para allá... ...para el Estado de México... ...para Querétaro... ...eh... ...para Puebla... ...en Aguascalientes... ...es un tractor... ...específicamente... ...con mucha... ...mucha venta... ...y... ...la gente... ...se ha comprado... ...bastante gente... ...no... ...les han dado reseñas... ...eh... ...el tractor va a andar... ...por ahí... ...en... ...poquito arriba... ...del millón... ...un millón cincuenta... ...un millón setenta... ...aquí más o menos... ...pudiéramos hablar... ...de un bono... ...de unos ochenta mil pesos... ...eh... ...tiene financiamiento... ...tenemos... ...hasta cinco años... ...de financiamiento... ...en estos tractores... ...con una tasa... ...del dieciséis punto nueve... ...eh... ...se interese... ...eh... ...cuántas horas traen... ...eh... ...a estos tractores... ...debemos de hacerles... ...el primer servicio... ...a las cien horas... ...consecutivamente... ...ya se les hace... ...cada... 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 ...cada trescientas... ...vamos a decir... ...laces a la cien... ...después a las trescientas... ...seiscientas... ...nevecientas... ...mil doscientas... Traemos 3 mil horas de garantía, es la marca que trae más garantía. Entonces por 3 mil horas no les va a costar ninguna reflexión, ¿no? Siempre y cuando sea por falla de fábrica. Si es por descuido de quien lo maneja y todo, obviamente sí. Le podríamos ver el motor este también. Este es diferente del otro, pues es cuatro cilindros, ¿no? Este es cuatro cilindros, así es. Vamos a ver, amigo. Ahí estamos hablando del turbo intercooler. ¿También trae intercooler? Sí. Este es de 95 caballos. Sí, cuatro cilindros. Pues... Vamos a hablar así, de la competencia, por ejemplo. Este es de 95, de 68 días, y aquí también cuatro cilindros con intercooler. ¿Qué ventajas tendría esto para que el contacto se quede este tacto tan mecánico? Pues precisamente podemos decir que traemos gripe, traemos más rangos de velocidades, mientras que ya pudiéramos decir que traemos ocho velocidades. Aquí traemos más rangos, traemos, como lo decía, traba en el diferencial delantero, freno en las cuatro ruedas, el cual puedes clausurar, si quieres, los frenos delanteros, cerrándole. Entonces, traemos mucha fuerza en las bombas hidráulicas y lo que deseamos de la economía de combustible de estos productos. ¿Tiene mayor economía? Sí. Sí, bueno. Más eficiencia. Pues esto ofrece esa batería y de mucha comodidad, la verdad. ¿El purificador ya lo traen de fábrica o se lo agregan? No, ya lo traen de fábrica. ¿Ya lo traen de fábrica? Así es. Porque ya hay algunos modelos que, como aquellos dos que están ahí, los que no faltan. Así es, porque lo traen a este... Ya esos filtros vienen de otra manera y la combustión, pues ya es un poquito... ¿Diferente? Sí. ¿Trae enfriador hidráulico? Sí. Sí. Precisamente aquí están los paneles y este, pues, es el enfriador de agua como tal. Esta es una mampara que, pues, esa se... Es para los... Para que no entre el polvo. Para que no entre el polvo o la basura directamente hasta allá. ¿Cómo vamos a darle una vista al motor? Pues, aquí están los filtros del filtro de... ¿La trampa de agua o el filtro de diésel? Sí. Trae sus filtros, trampas de agua, filtros de diésel. Aquí están las bayonetas. ¿Tienen, a diferencia de la más competencia, ¿tienen buena carla el pistón o no? ¿No hay un dato muy... Muy difícil. Bueno, específicamente... Viene diseñado el motor para que cada pistón tenga un servicio de combustible diferente al otro. O sea, la ración que se sirve en cada pistón es diferente. Sí, entonces la explosión es diferente. Y los tamaños, a veces, de donde llega, de ese viaje que tiene que hacer, es diferente en cada pistón. Es parte de la tecnología, parte de la eficiencia. Bueno, pues, muy equipados, la verdad, estos tractores, mis amigos. Si necesitan un tractor equipado, que venga con creeper, también que venga con doble tracción, porque sabemos que en tracción en silla nos dan 70% de caballaje del motor. Y en doble tracción, pues, nos dan 100%. Pues, una última opinión que usted tenga personal de estas máquinas. Pues, específicamente, yo tengo 7 años vendiendo la marca. Y puedo decir que nunca me ha decepcionado. Cada tractor tiene su capacidad para su herramienta adecuada. La competencia, obviamente, también tiene buena maquinaria. Pero nosotros estamos, precisamente, para dar un servicio. Nos distingue el servicio como damos. Nos distingue también el que nuestros tractores traen muy buena tecnología. Y estamos para servir al campo mexicano. Pues, muchas gracias por la entrevista, amigo. Ya saben lo que necesiten de saber de información. Pueden contar con el amigo... Luis Raúl Ramos. Luis Raúl Ramos. Luis Raúl Ramos. ¿Quién sería el asesor de ventas en las opulciones de Delicias? Un servidor. O algún número. Y, este... Pues, traemos por ahí también asesores en Jiménez. Y, pues, ahí estamos específicamente a las órdenes. Ahí con quien guste. Ok. No, pues, muchas gracias, amigo. Amigos, te damos el agradecimiento al gerente de la Dufar, aquí de Delicias, que vinieron al expogán de Chubagua. Muchas gracias por esta entrevista, la verdad. Gracias. Nos despedimos y adiós. Bueno, toma final. Hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.